Si estás viendo esto ahora mismo es porque has entrado en contacto con el otro canal de Aneudi Santos, el hermano menor de Impolíticamente Correcto. Este lleva rumbo a los 35 mil Suscriptores así que si te estás convirtiendo en habitual puedes suscribirte al mismo pero también Si no lo has hecho en el principal hazlo. Recuerda que también tenemos Terradar 3.0 que es nuestra Plataforma de análisis internacionales. Gracias por prestar tu atención, dar de lo más valioso que Tienes en tu vida que es tu tiempo al trabajo que venimos realizando y gracias de antemano a los que En algún punto, hoy, mañana o pasado terminarán siendo suscriptores de esta plataforma. Estamos Activos al pie del cañón de lunes a domingo Ariel Henry es el nuevo primer ministro interino. Mucha gente se preguntará por qué el cargo de Primer ministro en Haití es tan codiciado. ¿Adivinen qué? Es el individuo, en términos jerárquicos, que tiene como Responsabilidad aprobar las ejecutorias del gobierno y también aprueba las partidas. Es decir, que este hombre Es el equivalente a lo que en República Dominicana conocemos como un ministro de la presidencia. Hay muchas cosas en Haití que dependen de la voluntad de un primer ministro más que del presidente mismo. Ahora es que usted comienza a comprender por qué a Claude Yosef le era tan difícil dimitir, le era tan difícil entregarle el poder ipso facto a Ariel Henry en el momento mismo que todo el mundo se enteró de que ya Yovenel Moisés no estaba entre nosotros. Y aquí pienso que si él no tiene que ver nada con esto, lo que él debió comprender al vuelo es que mantenerse en el poder lo iba a incriminar innecesariamente. Oigan la lectura que Claude Yosef no supo hacer. Me mantengo aquí, pero todo el mundo sabe que el difunto quería Ariel Henry y sigo yo y he decretado un estado de sitio. He cometido el error de decir que todo está bajo control. Muchos malintencionados a mis intereses políticos dirán entonces que yo era el pantocrator detrás de todo esto. No sé si pensar que la incapacidad de Claude Yosef en saber leer todo esto, en vez de pintarlo como un estúpido, no hacía más que revelar quién estaba detrás de todo. Pero, ¿por qué traigo todo esto a colación en este capítulo? Señores, hay un detalle que está pasando inadvertido, pero que es importantísimo, que es revelador y que da a entender o expone más bien por dónde en verdad anda el asunto. Miren, Claude Yosef no se va del gobierno, se queda como canciller. Y cuando usted ve que Ariel Henry es empoderado por las potencias extranjeras, cuando usted ve que esas mismas potencias le quitan la alfombra a Claude Yosef, pero que aún así, a pesar de quedar sin reconocimiento internacional, Ariel Henry se ve obligado a tener que colocarlo en el gobierno. ¿Cuál es la lectura que usted le da a eso? Simple, que Claude Yosef tiene poder, y mucho, porque si a pesar de que Ariel Henry ya es el primer ministro interino, a pesar de que entonces las potencias se viran y lo empoderan a él, y aún así él se ve obligado a meter a ese señor en el gobierno, usted dirá, bueno, es que es un asunto para buscarle un bajadero, para que no se arme un caos mayor en Haití. Y yo le digo, no, el caos mayor se va a armar teniendo a ese elemento en el poder, porque introducirlo en el gobierno es un ejercicio dentro de la psicopolítica que convalida su poder. Es decir, el individuo no quiere verse fuera, o pero de repente ve que en efecto se hace su voluntad. ¿Qué creen ustedes que va a pasar por la cabeza de ese hombre? ¿Acaso creen ustedes que este señor va a comenzar a ver las cosas de manera aterrizada? ¿Va a comenzar a analizar todo con mesura? No, en el momento que ceden a sus peticiones, él se engrandece. Se cree incluso con más poder del que en verdad podría tener. Y es ahí donde se genera el problema. Es ahí donde queriendo evitar un caos, se propicia la chispa de un desorden mayor. Ahora bien, mis informantes en Haití me han dicho algo que yo me rehúso a creer, pero me lo han dicho. Y yo cumplo con hacérselo saber a ustedes. Pero como yo responsablemente digo que no creo en esto, yo dejo a el libre criterio de todo aquel que está viendo este capítulo, creerlo o no. Me han dicho que Claudio Josef está en el gobierno por petición de la viuda. Por petición de Martínez, Moisés o Moís, como usted quiera ponerlo. Yo me rehúso a creer eso. Pero desde Haití, colega, nos dice que esa fue una petición de la viuda. Eso me podría dar a entender a mí en el juego político. Que ella está armando las piezas para ser, en un futuro cercano, candidata presidencial. Y que necesita, dentro de ese partido, ir colocando elementos de confianza. Entre ellos, de manera indiscutible, Claudio Josef. Por algo que expliqué a nivel psicológico en un análisis que, por cierto, ya va rumbo al millón de vistas. ¿Y qué dije en ese análisis? Algo muy básico. Claudio Josef se ve internacionalmente como sospechoso. Lo más prudente es que él no fuese a recibir a la primera dama al aeropuerto. Porque él no sabía, o no tenía por qué saber, al menos en teoría, cuál iba a ser la reacción de la primera dama. Porque él no sabía si ella creía o no en esa versión. Por lo tanto, lo más atinado era no ir. Para no exponerse a un desdén público. Sin embargo, fue. Y fue, no porque lo venció el miedo de que eso pasase. No. Él fue porque tenía la seguridad de que ella no lo iba a hacer. Y lo sabía porque ya existía comunicación entre ambos. Y eso delata una connivencia de poder dentro de todo este cuadro. Y es ese mismo Claudio Josef, el que me dicen ahora, que ella ha pedido que esté en el gobierno. Yo no sé si fue que Ariel Henry, a quien no sé si es un gran político, estratega, pero ignoro si es que él no está leyendo las cosas. O si que lo que pasa es que se está conformando con el hecho de saber que ya él es primer ministro interino, que llegó donde iba y que en función a eso ha bajado la guardia. Pero ahora llegamos al punto crítico dentro de este capítulo. Porque hay que decir algo categórico. Que debe quedar claro después de leer y desmenuzar las cosas. Es evidente, es palpable, que Ariel Henry le tiene miedo al ex primer ministro Claudio Josef. Y aquí yo voy a conjeturar, voy a liberar mi mente y haré algunas preguntas que ustedes van a responder en la cajita para comentarios. ¿A dónde qué viene ese miedo de Ariel Henry a Claudio Josef? ¿Qué sabe o sospecha Ariel Henry de Claudio Josef que nosotros ignoramos? ¿Acaso conoce Ariel Henry la magnitud de la abolición de Claudio Josef? ¿Acaso estamos viendo en esta figura el germen de un elemento que dará mucha agua de beber, no solo a Haití, ojo, ojo con esto, sino también a República Dominicana? Claudio Josef se le ha impuesto a Ariel Henry. A pesar de renunciar, queda como canciller la figura que le toca representar a Haití en el resto del mundo. Y como tal, la figura que va a hablar en lo adelante mal de República Dominicana, que en sentido general es lo que saben hacer nuestros vecinos, echarnos la culpa de todo lo malo que les pasa. Pero Claudio Josef cuenta, según informaciones que nos llegan de Haití, con el apoyo de la primera dama, de Martine Moïse. Saca usted ante esto, en caso de que así lo crea, porque yo aún me resisto a creerlo, pero saque usted sus propias conclusiones. Si te gustó el análisis, te invito a que compartas estos contenidos a través de tus redes sociales. Es la forma más idónea para hacer que esta comunidad crezca. Recuerda que somos tres canales y pronto seremos cuatro, porque vamos a Radio Nacional de 5 a 6 de la tarde. Y ese proyecto tendrá también su propio canal de YouTube, sus plataformas de redes sociales. Aún no tenemos el nombre, pero vamos el lunes próximo. De aquí a allá, algo nos llega a la cabeza y ¡pam! Ahí se va, como se dice en el argot popular de nuestro país. Esto es impolíticamente correcto. El canal principal con ya más de 166 mil suscriptores. Suscriptores está este que es el otro canal de Neody Santos con ya rumbo a los 30 mil y está Terradar 3.0 que es nuestra plataforma internacional que está haciendo sus pininos y también allí semanalmente colocamos análisis de temas que impactan en el resto del globo terráqueo. Una vez más, decirte gracias por compartir lo más valioso que tienes en tu vida, amén de tu salud o junto a ella que es tu tiempo a darle seguimiento a nuestros trabajos, opinar en favor o en contra, no importa. Aquí no creemos tener la verdad absoluta, pero sí pretendemos acercarnos un poco más a ella.